¡Feliz lunes, Costa Rica! ¡Qué bueno, qué buen ambiente hoy aquí en el CES! ¿Verdad que sí, Mari? ¿Todo bien? Me hizo mucha gracia que usted me dijo. Es que, Gillo llegó así. Yo llegué así hoy al canal. Hoy llegó así al canal, ¿verdad? Le podemos hacer un acercamiento, así llegó. Y ya, se puso gelcito y quedó así. Me dejaron así, ¿verdad? ¡Ay, tal vez! Así, 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 de verdad. Pero bueno, vea, ¿por qué tenemos esos personajes por acá? ¡Ay, porque hay mucho! ¡Ay, no se lo puede perder más adelante acá en Qué Buena Tarde! Hoy tenemos juegos, tenemos entretenimiento, emprendedores. Lo que usted necesita para arrancar la semana con toda la energía. Así que, arrancamos de una vez. Vámonos de una vez. Recuerden también escribirnos a través de las redes sociales. Nos encantaría saludarlos y ver cómo la están pasando. Así que empecemos de una vez con el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! Llegó la sección de nutrición con mi querida Nela. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Hoy vamos a hablar de los mitos del huevo. Porque 100% hay muchos mitos que yo creo que se van desarrollando a través de nuestra alimentación desde que somos pequeños, que cuando crecemos todavía siguen ahí. Exacto. Y la idea es sacarle provecho a esta proteína de tan alto valor biológico que tenemos y que en la mayoría de las casas siempre hay. Exactamente. Bueno, y hablemos entonces, ¿cuáles son esos mitos que hay que ir derribando de una vez? Entonces, vamos a tocar los principales y en su mayoría, digamos, el primero va a ser, tenemos huevitos de distintos colores. Ajá. El valor y la calidad nutricional del huevo no varía dependiendo del color de la cáscara. Ok. Entonces, esto queda muy a gusto y preferencia de cada quien. Entonces, tenemos huevitos blancos, tenemos huevitos marrones. El valor nutricional no se va a ver modificado. Esto más que todo es por el tipo de gallina que nos va a poner los huevitos. Ok, perfecto. Otro de los mitos más grandes es que comer mucho huevo es malo. Sí. Entonces, la gente dice, no, es que si como mucho huevo se me eleva el colesterol en sangre. Entonces, mejor no como huevo, solo un huevito al día. Pues, en realidad ya se ha descubierto que el huevo no aumenta el colesterol en sangre. Y yo creo que ahí lo que es, el error que cometemos más bien es preparar el huevo pero con un montón de sal. Ah, eso era lo que iba. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? El huevo por sí solo no es malo, más bien es una proteína donde vamos a obtener todos los gramos de la proteína que el mismo huevito nos va a dar. El problema es la forma en que los preparamos. Entonces, porque si el huevo en su yema sí aporta gramos de un colesterol, de una molécula de colesterol, pero esa no nos va a afectar siempre y cuando no haya una contraindicación médica sobre algo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una población sana. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántos huevos? Los que ustedes quieran. Ok, entonces estamos libres a escoger. Estamos libres a escoger la cantidad de huevo que vamos a consumir al día. El cartón, el cartón completo. Pero cuidado con la preparación, nada más. Cuidado con la preparación. Acá les traje un día entero de alimentación con proteína de huevo. Ok, empecemos con el desayuno. Entonces, por ejemplo, en ocasiones nos levantamos y decimos, qué pereza comerme el huevo, como siempre. Entonces, podemos utilizar preparaciones donde el huevo vaya incorporado en la receta y no sentamos de que lo vamos a consumir por aparte. Entonces, acá lo que hicimos fueron como unas arepitas donde en la mezcla vamos a agregar el huevo. Ok. Entonces, aquí, sin verlo, ya nos estamos consumiendo el huevo. Maravilloso. Por ejemplo, ahora pasa mucho que los niños dicen, ay, ya me aburrí del huevo y ya no quiero huevo. Esta es una excelente preparación o en guafles o algún tipo de preparación de este tipo. Perfecto, ok. Nos vamos para un almuerzo. Acá le coloqué como proteína pescado, pero si en ocasiones decimos, no, es que la proteína que tenía, ya sea pollo, carne o pescado, es muy poquita. Sí. Perfectamente podemos añadir un huevo duro en la ensalada y complementar. Queda delicioso. Exacto, yo a veces les digo, un salvatandas maravilloso es tener huevos duros listos en la refri. Tengo hambre, me lo como. Por cualquier cosa, porque esta es una pregunta que nos hacen frecuentemente, los huevos duros yo los puedo preparar y los puedo almacenar ya cocinados en la refrigeradora hasta por una semana. Ah, buenísimo. Siempre y cuando me los almacenen con cáscara. Con cáscara. Ajá. Bueno, eso también es bueno y es positivo porque a veces tal vez el huevo decimos, bueno, es que necesito hacer una preparación de todo lo que voy a hacer esta semana para comer y nos da susto que se desperdice también. Exacto. La salmonella podría entrar el huevo que vamos a consumir. ¡Wow! Entonces, los podrían lavar al momento en que ya vamos a abrirlo y cocinarlo, pero nunca lavamos los huevos antes de almacenarlos. Ok, maravilloso. Aquí veo unas tostaditas como diferentes y que se ven muy ricas también. Esta es una opción de merienda de la tarde. Estamos acostumbrados a pensar de que realmente las únicas proteínas que podemos utilizar para una merienda de la tarde es jamón o queso. Pero acá perfectamente podemos tener esta mezcla de huevito con un poquitito de yogur y mostaza, un poquito de limón, cebolla. Lo tenemos en un recipiente y nos podemos armar este tipo de merienda para las tardes. Está súper rica y la verdad es que se ve que llena bastante también. Exacto. Es una de las principales características que se nos da el huevo, que es esa gran saciedad. Exacto. Y bueno, tenemos el legítimo y el delicioso que nunca falla, arroz con huevo. El salvatandas de siempre. Entonces, tenemos un carbo de hidratos que siempre hay. Exacto. Arroz normalmente en la mayoría de las casas siempre queda de las preparaciones de la mañana y no tenemos que cenar. Entonces, no hay pretexto. Hacemos un arrocito con huevo y es un alimento súper completo para toda la población. Cuando ustedes tengan dudas sobre algún alimento, bueno, precisamente para eso está Cambio Vital. Inelita hoy nos vino a ayudar con los mitos precisamente del huevo, pero también tienen muchas recetas, ¿verdad? ¿Cierto? Exacto. Nosotros normalmente, como tratamos de que sea una alimentación variada, balanceada y sostenible, recuerden que tenemos lo que son los recetarios donde les damos opciones para que ustedes aprendan a preparar distintos platillos y que no se aburran de comer lo mismo. Bueno, Inelita, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, vayan a seguir a Cambio Vital en sus redes sociales y continuamos con más, Gillo, que nos vas a contar. Bueno, es más, Nati, se puede poner acá. Voy a contarles algo. Pongan atención a esto, pongan atención a esto. En el desayuno, cuatro huevos, cinco huevos, seis huevos, ocho huevos. Así estábamos ahorita diciendo cómo es el consumo de huevo. Bueno, aquí tienen unos comehuevos, literal. Chicos, bienvenidos a Fede. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes y qué buen tema, de verdad. Y ahora lo vamos a complementar, muy buena. Empezamos el lunes con buena energía, con buenos consejos de alimentación. ¿Qué hace falta? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio para que esa proteína nos haga efecto en la masa muscular. Gente, en casita yo les traje unos circuitos que es importante contarles, que es para personas intermedios avanzados. Ok, ok. Hay la versión un poquito más suave, pero vamos a dejar esta versión intermedio avanzado para los que están en casita. Esto perfectamente, porque igual, la idea de aprovechar acá este espacio, de que van a estar, es que la gente dice, ah, yo puedo hacer eso en mi casa también. Y esa es la segunda, que no necesitamos absolutamente nada de equipo, solamente nuestras ganas y nuestro cuerpo, más que suficiente. ¿Y qué vamos a trabajar acá? Vea, vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento del tren inferior, pero también de mucho fortalecimiento a nivel cardiovascular. Ah, buenísimo. Y vamos a hacerlo como en retos. Entonces, el primer movimiento lo vamos a empezar a hacer con Tony. Tony va a hacer una sentadilla con salto, un squat jumping. Entonces, yo le voy a pedir a Tony que haga 10. Entonces, comenzamos. Tony, arrancamos. Vea, mientras que Tony está haciendo eso, Natalia va a tener una tarea. ¿Cuál va a ser esa tarea? Realizar corredores. ¿Cuántos corredores? Lo que Tony dure haciendo las 10 de jumping squat. Ay, qué bueno. ¿Querían hacer ejercicio en parejas? Esto es perfecto para hacerlo. Correcto. Mi compañero depende de la resistencia a fuerza que tenga mi otro compañero. Ok, recordar que es muy importante la colocación del cuerpo a la hora de hacer un ejercicio. Aquí vemos que Tony, por ejemplo, no está usando más que el peso del cuerpo y también Nati, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en Tony, todas las plantas de los pies apoyados no caigan sobre la punta del zapato. Natalia tiene toda la palma de la mano apoyada, la espalda recta, respiración constante en ambos casos. No, esto, hacer esto, en un ratito está uno, por eso es que es cardio, por eso es que es cardio. Imaginémonos que ya llegamos a los 10, entonces Natalia va a subir y va a hacer el segundo bloque. Tony va a hacer una sentadilla isométrica que va a hacer el ejercicio que va a depender de la velocidad de Natalia. Y Natalia va a hacer medio burpi, salta y hace desplantes alternos o un salto. Pum, pum, regresa al piso. Entonces yo le voy a pedir a Nati, haga 10 de estos y Tony sostiene la posición de la sentadilla. ¡Uy, qué presión! Sí, 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 sí. ¿De qué depende? De que Natalia pues tenga buena resistencia, buena fuerza, coordinación, etc. Pero Natalia sin hacer presión. Ahí lo vamos a dar sufriendo un ratillo mientras explicamos. Nada más, cuidado con el desplante. Si no puedo saltar, Nati, hazte uno caminando. Entonces, uno, dos, regresamos al piso. Atrás, subimos, desplante caminando y Tony soporta. Ok, Tony aguanta ahí la posición. Y Tony sigue. Tony como si nada. Tony, ¿para qué nos comimos ocho huevos hoy en la mañana? Para ponerlos a trabajar. ¿Para qué nos comimos ocho huevos? Tercer bloque. Natalia va a depender de la velocidad de Tony. Entonces, a Tony yo le voy a poner una sentadilla lateral. Entonces, lado, salta como haciendo un bloqueo en voleibol. Vamos a imaginarnos eso en casita. Salta, salta, lado, salta y al otro lado. Y a Natalia, ¿qué le voy a mantener? Un descanso muy, muy, muy activo que se llama un skipping alto. Las rodillas se van a direccionar hacia el pecho y un movimiento fuerte coordinado a nivel de brazos. Entre más masas musculares tengamos, más elevación de la frecuencia cardíaca, más calorías consumen. Eso también hemos visto que hay famosas aplicaciones que dicen, bueno, vamos a poner un tiempo y vamos a respetarlo. Entonces, mientras está el tiempo en juego, están haciendo lo de cada quien su ejercicio. Por ejemplo, podríamos dar una 30 segundos, 40 segundos, hasta un minuto, no más de un minuto. Y el último ejemplo que traemos, entonces, Tony va a hacer una caminata de lado y Natalia va a hacer una rotación de tronco partiendo de una posición de plancha. Me cansé el día de hoy con los ejercicios. Yo estoy agotada. Este ejercicio que está haciendo Natalia, es muy importante entender que es un ejercicio de mucha fuerza y control, principalmente de toda la pared del core. Y mucha fuerza a nivel de brazos. Y hay concentración de por medio. Claro, respiración constante. Y mientras tanto, Tony hace una secuencia de espina. Entonces, él va a bajar completamente, pero ojo, baja, va a ir al push-up para que trabaje otras masas musculares y va a subir. ¿De qué va a depender? De las 20 rotaciones de espina que me está haciendo Natalia. Y de ahí, cuando yo termino, vuelvo al bloque uno y así sucesivamente. Jafes, vea, si hay gente en la casa viéndonos y dice, vea, me encantó. O sea, así es como yo quiero hacer ejercicio y a lo mejor se motivan también en pareja, pero quieren la asesoría de los especialistas donde pueden comunicar. Claro, nosotros estamos en redes sociales, nos pueden buscar como el gimnasio Arena Trek. Ahí está todo el equipo a su disposición. Gimnasio Arena Trek, tanto en Facebook como en Instagram, está para que nos dé like y ahí estamos para servir. Y también pueden llegar al gimnasio, ¿verdad? Claro que sí, estamos en Escazú, San Rafael de Escazú. Con las puertas abiertas nada más tiene que llegar. Buenísimo, buenísimo. Chicos, de verdad que sí. Entonces, seis huevitos al día. Seis huevitos, por lo menos. Nati, esos cinco huevitos al día. Y por ahí, Tony, ocho huevitos al día. Vamos a tener que hacernos un grupo de los comehuevos, ¿verdad? Porque de verdad que sí. Pero bueno, chicos, tenemos más adelante algo muy especial para todos ustedes. ¿Verdad que sí, Fer? Exactamente. No se despeguen de qué buena tarde porque más adelante vamos a ver estos accesorios preciosos que además tienen sello costarricense. Esto es Qué Buena Tarde. Seguimos con más de Qué Buena Tarde. Y ahora les tenemos el tip educativo. Tengo dos nuevos amigos que les voy a presentar que ya están listos aquí en el set. Son unos amigos así como todos chocotitos, todos preciosos, pero muy inteligentes. Porque hoy nos acompaña Gimnasia Recretiva Ali Lu con la Teacher Loana. Y con este guapo Liam, por favor, un aplauso para Liam que se ve demasiado guapísimo. Y para Lua que también está lista para hacernos la demostración. Usted es la Teacher Loa y ella es Teacher... Teacher Cami. Teacher Cami. Bueno, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo bien. Por dicha. Qué dicha, me alegro. Tenemos aquí un mini gimnasio para los pequeñines en la casa. Sabemos que esto les ayuda a montones a desarrollar diferentes habilidades, tanto en la motora gruesa como en la encierto. Sí, claro. En todo lo que es este circuito los chicos desarrollan motora gruesa y también trabajamos un poquitito lo que es sensorial y motora fina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el pececito, ¿verdad? Y los pececitos que son chiquititos y a los chicos les gusta un montón meterlos. Y aquí también tenemos a Lua, que esto lo trabajamos al puro final, que es como lo sensorial, que a ellos les encanta, se relajan un montón. Es divino. Esto, bueno, obviamente ustedes son expertos en cada uno de los procesos, pero ustedes nos van guiando, por ejemplo, con la edad de cada niño. Claro, bueno, nuestros grupos son multinivel, entonces esto les permite a los chicos como de desarrollarse con chicos más grandes, otros con chicos más pequeños. Todo lo que es la empatía y demás se desarrolla con estas clases multinivel, ¿verdad? Está muy lindo porque además son este tipo de experiencias las que hacen que los chicos vayan experimentando lo que vos decís, socializar, ¿verdad? Y entender también los papitos que fuera del kinder o fuera de casa también pueden haber otras actividades extracurriculares que les ayuden a desarrollarse. Claro, además de que ahora ya no tenemos tantos espacios para que los chicos jueguen y ahora pasan todo el día en el teléfono y demás. Entonces es un espacio perfecto para que los chicos vengan, jueguen y no solo socialicen con niños nuevos, sino con otros adultos, porque eso no es tan normal. Exactamente. Bueno, ahí vemos que Elía me está disfrutando mucho de su pequeño gimnasio, pero digamos, por ejemplo, si yo llevo por primera vez a mi chiquitino o chiquitina y no se quiere quedar o está un poquito más, a ver, rebelde ante el nuevo aprendizaje, que puede ser muy normal, va mucho a depender de su personalidad. ¿Cuál es el acompañamiento que les damos a los papitos que se quedan preocupados, a los enanos también que se quedan asustados? Importante. La clase y nosotros la realizamos con los padres de familia. Todos los padres están dentro de la clase, ¿verdad? Bueno, aquí ahorita ellos están con nosotros, ya están súper acostumbrados. Ah, no, pero ahí están con nosotros. Los papitos están ahí. Ahí están con los papitos. Ellos están súper acostumbrados a estar con nosotros, ya tienen bastante tiempo con nosotros. Sin embargo, este es un espacio como para conectar con mamá o con papá. Muchos incluso van con los hermanos mayores. Entonces, es un espacio perfecto para todo lo que es vínculo, ¿verdad? Total, eso que es súper importante. Pero, ¿cuáles también son los beneficios, por ejemplo, en el área cognitiva? Claro. Bueno, todo lo que es sensorial nos ayuda a tolerar texturas y eso nos ayuda más allá a la comida y demás. Aquí lo está haciendo divino, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien. Y en el área de motora gruesa nos ayuda a que los chicos sean niños más activos, ¿verdad? Que también cuesta un poquitito más ahora. ¿Qué es lo más recomendable de llevarlos? Muy bien, Liam, lo estás haciendo muy bien. Bueno. Va rapidísimo, ¿verdad, Liam? Uy, usted va rapidísimo. Ajá. Es muy integral, ¿verdad? Desde la parte sensorial que trabajamos desde la motora fina y lo cognitivo. Ok. Hasta la motora gruesa, ¿verdad? Que los chicos trabajan desde habilidades motoras, desde coordinación, equilibrio, todo. Realmente es súper integral. Es muy completo y también lo que ustedes decían, que cuando se mezclan las diferentes edades es súper positivo para todo el desarrollo de los chicos. Ahora, cuando... Yo no podría calcular la edad de cada uno de los bebés, pero me imagino que desde muy chiquititos asisten. ¿Cuál es la edad indicada? O por lo menos el primer acercamiento, ¿cuál es lo más recomendado? Bueno, en estimulación temprana los chicos trabajan de los... Se puede trabajar de los cero... ¡Me quitaron el juego! De los cero hasta los seis años. Sin embargo, los chicos en gimnasia Alilu, nosotros trabajamos con los chicos desde el año y medio, a veces ocho meses. Ok. Ok, hasta los dos años y medio. Ok. Ya después de eso tenemos programas para niños un poquitito más grandes, con gyms un poquito más complicados y demás. Creo que también es importante hacer esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un gimnasio como el que tenemos aquí, a llevarlos al kinder, a que estén en una guardería, por ejemplo, que pueden tener un play, pero tal vez este acompañamiento que es un poco más personalizado, ya no dije nada, es diferente. Sí, bueno, primero el vínculo de que habíamos hablado con los papás y la socialización, la primera socialización que tienen con todos los chicos, ¿verdad? Que es súper importante y además de que ellos desarrollan habilidades que tal vez van a tener en el quinto. ¡Eso! ¡Fiesta! ¡Exactamente! Sí, porque también hay que aprender que tienen que ensuciarse, que como nosotros, es verdad, corríamos en la tierra, no salíamos a los árboles, etcétera, entonces era muy bonito. Y este es el espacio para que ellos hagan eso, entonces, por ejemplo, estamos en la área sensorial y los chicos tiran todo, yo los dejo hacer desorden, si no los papás están de testigo, ¿verdad? Muy bien, ahí están diciendo que sí, así que muchísimas gracias por esta recomendación, ya saben que si quieren buscarlos, ahí están las redes sociales para que de una vez vayan a seguirlos y hagan esta recomendación también. ¡Nos vamos! ¡Chao, Leon! ¡Chao, Leon! ¡Chao! ¡Chao! La nota que sigue a continuación tiene que ver con los labios, es usted de esas personas que dice, ¡qué rico dar besos! ¡Qué lindos que se ven los labios! Bueno, esta nota entonces es de su interés. ¡Chao, Leon! Hola, mi nombre es Nathalie Bamón, yo soy la fundadora de Ambrosía Estética. Ambrosía Estética lleva ya 14 años en el mercado ofreciendo servicios de estética y belleza para ustedes. Hoy les voy a hablar del Leap Lace, un tratamiento innovador para sus labios. El Leap Lace es un tratamiento que ayuda muchísimo a regenerar la piel, a nutrir la piel y a voluminizar la piel del labio. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando trabajamos con el láser? Porque es un tratamiento que trabajamos con láser. El láser lo que va a hacer es estimular por medio de un calor toda la piel y inmediatamente vamos a ver que el labio coge una tonalidad rosadita. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar la circulación. ¿Qué pasa? Cuando aceleramos la circulación, mejora por completo la textura. Si usted tiene el labio seco, si usted tiene el labio manchadito, esto va a mejorar muchísimo la textura de su labio. ¿Cuántos tratamientos recomendamos? Son tres tratamientos una vez por mes. Estamos ubicados en el Mall San Pedro en el segundo piso y en Momento en Escazú. También nos puedes ubicar por las redes sociales Instagram y Facebook como Ambrosía Estética. Y nos puedes llamar al número 417550. Los esperamos aquí para que se dejen chinear. Bueno, maravillosa esa información y maravilloso también lo que tenemos para presentarles. Porque aquí tenemos un emprendimiento que les va a encantar, Wear a Smile. Y aquí estoy con María Claudia. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, Wear a Smile es un emprendimiento que tiene varios productos que tienen al oso perezoso como el centro, ¿verdad? Sí, nuestra marca está inspirada en la sonrisa del perezoso, por eso se llama Wear a Smile. Y busca transmitir la buena vibra de Costa Rica con prendas que se puedan usar en toda ocasión. Bueno, y además con el perezoso que es lo más tierno que existe en la vida, ¿verdad? Ah, bueno, y inspirado en la sonrisa. Sí, claro. Porque todos debemos puesto una sonrisa. Ay, qué lindo. Y tenemos aquí una gran variedad. Si quiere, empezamos con los abriguitos que tenemos por acá que están súper lindos. Chivísimas. Están súper chivas y con diferentes colores y diseños, ¿cierto? Sí. A nosotros nos encanta el color. Nos encanta que se transmita, ¿verdad? Como esa buena energía del color. Este es un diseño, tal vez el más popular nuestro, que es Antonio Hope. Antonio Hope nació en la pandemia como un símbolo de esperanza, es el arco iris de la esperanza y está en prendas de adultos y niños. Y en negro, pues, es nuestro best-seller. ¿Y el personaje se llama Antonio? Sí, Antonio es el perezoso. ¡Ay, qué chiva! ¡Tonito, no ven qué lindo! Además, amamos a Antonio, exactamente. Todo basado en... ¿Podemos escoger, por ejemplo, las tallas y los colores? Sí, digamos que nosotros hacemos producciones. Ok. No es, digamos, un producto personalizado, pero tenemos en tallas para adultos y para niños. Sí, hay mucha variedad. Sí, y hay mucha variedad para escoger. También tenemos pijamas y tenemos, digamos, el lanzamiento más lindo que hemos hecho, que ya tienen más de un año, nuestras pañoletas. Primero voy a ver las piñamas, las piñamas, voy a ver... No me vean, por favor, qué cosita más divina. ¡Qué lindo! Además, esto puede ser un regalazo. Claro, porque son cosas que te recuerdan a Costa Rica y que puedes llevar fácilmente en tu maleta. Y así ha viajado Antonio y todos nuestros productos por todas partes del mundo. Me puedo imaginar que si veamos las pañoletas, ahora sí que están preciosas, en diferentes tamaños, ¿cierto? Sí, la mayoría de ellas vienen en un tamaño de 70 por 70 centímetros, que es un tamaño muy versátil, como esa. Incluso, si tú la vuelves un triangulito y le pones un collar, por ejemplo, un collar de perlas como este, y la amarras, pues se te vuelve un top. ¡Ay, qué lindo, sí! Lo puedes usar como top, ¿verdad? Me gustó ese toquecito. Y tiene un detalle muy interesante, el material. Sí, nuestras pañoletas son elaboradas a partir de botellas de agua recicladas. ¡Ay, qué increíble eso! ¡Qué lindo! Porque además los diseños están muy únicos. Cada pañoleta es básicamente 20 botellas PET. Los diseños son originales de la marca y tenemos distintas colecciones. Una que se llama Elemento, que tiene animales de tierra, agua y aire de Costa Rica. Por ejemplo, tenemos esta. Que ese empaque está chivísima. Todo está hecho para que sea un regalo lindo. ¡Verdad! Los empaques son elaborados en Airpack. Airpack es caña de azúcar reciclada. ¡Wow! En lugar de que al final del proceso se quemen las fibras de la caña, se convierten en cartón para estos bellos empaques. ¡Ay, pero vea esa pañoleta, por ejemplo! ¡Vea con la banda! Es una obra de arte lindísima. Todos los animalitos que nos podemos encontrar en la jungla. ¡Qué bonito que está! No, no, no hay palabras. Esa pañoleta ahora también la pueden usar como salida de playa. ¡Ay, está lindísima! Entonces esto es un tamaño pues súper grande. Que si tú puedes, la puedes usar como falda, como vestido. Así, voy a hacer la demostración aquí, compañeros. Voy a correrme un poquitico para acá para que ustedes la vean. ¡Vean qué linda! Voy a ponerle aquí que tengo... ¡Ay, verdad! ¡Vean qué lindo! Imagínense... La verdad que así me voy a quedar. Así me voy a quedar. Hasta los zapatillos me van a ver. Que quedaron hasta alrededor los animalitos. ¿Está bien? De lo increíble que se sorprendieron. Es que hay que ser único en esta vida, Gillo, de verdad. Claro, claro. No me dejan ser especial. Que se quedaron de bruces. Y así, vea. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! Haciendo descubrimiento de cómo usar esta pañoleta, está demasiado lindo. Vean, son varios usos los que se le emplean. Claro. Yo ya me vi, digamos, uno se pone el trajecito de baño, ¿verdad? Ajá. Da la pañoleta y fuma la arena y ahí se tira uno todo el día. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es. Ya, perdón, doña María Claudia. Qué vergüenza. Aquí nosotros somos muy bien portados siempre. Yo sé, yo sé. Bueno, cuéntame más, por favor. Esta es una colección que se llama Bloom, Florecer. Es como un homenaje a los polinizadores. No, 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 no. Estas pañoletas tienen cinco pañoletas, cinco... Diseños. Mariposas endémicas de Costa Rica. ¡Vean qué belleza! La mariposa morfo, la mariposa búho, la mariposa negra de manchas rosadas, la tigre y la mariposa alas de cristal. Y por si fuera poco, con un montón de guarias. Y preciosas. Guarias moradas, también nuestro símbolo nacional. Es un producto que es tema conversación. Cuando lo tengan ahí, van a ver que sí. Ah, sí. Está increíble todo. Y va a ser piropiadísimo también. Sí, sí, sí. Yo creo que es un gran regalo, así que me encantó. Y creo que ahorita vamos a ver toda la información en redes sociales. Claro. Pero no solamente son piezas que son únicas y especiales, sino que además se nota que tienen una increíble calidad. Sí. Nosotros nos preocupamos mucho por la calidad. Nosotros somos una empresa que lucha por la moda sostenible. Es decir, no las cosas que estén solo en tendencia, cambiando y que sean desechables, sino que sea algo que perdure. Que sea un regalo que sea hecho en Costa Rica. Cuando tú lo estás regalando, es un producto que sí es hecho en Costa Rica y que refleja las virtudes de la tierra. Pues está precioso. Vayan a escoger su favorita de inmediato en Wear a Smile para que busquen la suya. Y vayan a comprar un regalito también para personas que ustedes quieran mucho y que quieran que luzcan guapísimos igual. Muchísimas gracias. Muy amable, Mario Fernández. No, gracias por acompañarnos. Giyo tiene unos invitados. Un elenco. Unos invitados. ¡Qué elenco, señoras y señores! ¡Guau! Hay una excepción ahí como para decir que todos cantan. Todos son unos artistas, voy a decir. ¡Híjole! ¿Cómo estará este teléfono, Chocho? Después de la pausa, usted se va a reír con nosotros en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! Llegó el teléfono, Chocho, una de sus secciones favoritas, así que estamos completamente listos para empezar a jugar. Además, que hay un elenco de lujo. Quiero decirles que la semana pasada, la verdad, quedamos muy bien. Quedamos muy bien. Así que hoy los quiero ver fuertes y valientes. Voy a apelinar a nuestros invitados. Tiene que hacerlo bien. Mi querida Jafé, Terez. Un aplauso, por favor. ¡Qué lindo! ¿Cómo has estado? ¿Cómo es tu vida después de Nace una Estrella? Es la vida más hermosa, la que siempre soñé. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Qué tenés que contarnos? ¿Algo nuevo? ¿Algún show que se venga? Ay, viene un show muy lindo para el 16 de junio, el Día del Padre. Todavía están viendo qué van a hacer. Vamos a estar en Jafé, junto a Jeff Horn. Muy lindo concierto, muy lindo. Mi querido Alancero de la Cuarta, ¿cómo estás? Qué lindo este, muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien, por dicha. Saludos a toda la gente, un abrazo tremendo. Y nosotros, bueno, estamos con mucha fiesta, pero privada, pero viene nueva música otra vez. Viene parte de la saga del disco que hemos estado haciendo con Azul Azul. Ok. Con todos estos artistas y ahora venimos con una concha lisosa, con el ex mayonesa para que... ¡Ah, qué chica! Bueno, ay, mami, que se vienen cosas buenas. Mi querida Aline Elizondo, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, amiga? Mi querida amiguita, tenemos show. Tenemos show. Los quiero invitar porque este próximo viernes 23 vamos a estar con la Orquesta Universal, en Liberia, mi amiguita y yo. Exactamente. ¿No es 24? Fer y yo. ¿Ah? ¿No es 24? ¿24? Sí, viernes 24. Gracias, gracias. ¿Qué dicha? ¿Qué dicha que viniste? ¿Qué dicha por lo que te dice? Siempre soy yo la que se equivoca. No, 24. En Liberia, en Liberia, en Liberia. Sí, nos vemos en Liberia. Exactamente. Uy, qué lindo estaría esto, mi querida. Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué es la cosa, Eduviges? Ahora, ¿qué pasó? Eiche, que está esto de por medio. Me toca a usted. Estoy presentando a los cantantes. Les voy a contar. Ellos son cantantes. Yo no canto. Puedo cantar. Ahí se puede, Eiche. ¿Sabes? Sin miedo, sin miedo. Bueno, déjeme, déjeme cantar. Ajá. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Gabriel, son las trompetas. Yo te cubico. Bueno, la imitación de lo que venía haciendo. Pero, ¿no importa? Bravo. Bien, Gabriel. La chimol trufia. Bien, pero yo le he asustado allí. Yo como cantada, no importa lo que opinen. Eso es. Vea, usted tiene horas de teatro que anunciar, ¿verdad? Sí, muy importante. Yo no canto, pero yo actúo, ¿ok? Entonces, yo estoy en una... Bueno, en dos horas de teatro, ¿verdad? Los jueves, la fábrica de arte. Ajá. En el centro, para ganarla abajo. Se nos murió la novia. Y se nos murió la novia. Fue atención. Y viernes, sábado y domingo, se llama Colágeno. ¡Uy! ¿No tienen punta de colágeno? ¡Ay, ay! O son otros... ¿Tienen chush? Yo veré. ¡Qué guapa! Pero bueno, teatro a marcha, ¿verdad? Es que esas calitas, esas amigas. Es que es una mega mea. Una mega mea. Amiga de la vida. Que se llama Carla Murillo, ¿verdad? Ella está en esa obra que se llama Colágeno. Muy buena. Una comedia apta para mayores de 13 años. Porque hay cosillas, ¿verdad? Que no deben de saber. Bueno, maravilloso. Ya estamos completamente listos, Chillo. ¿Cómo canté? Muy precioso. Hay cosillas que no deben de saber. Hay cosillas que ya saben. Y sí. ¿Cuándole a ella finado? Chillo nos va a apuntar. ¡Ay, esto es un peligro! Ya ustedes saben que esto es así de sencillo. Se nos ponen los audífonos. Y va a empezar Jared. Jared. Me pasa todo el tiempo. Me pasa todo el tiempo. Para decírselo. Por Jerez. Ah, para decírselo todo a Chillo al final. Este, yo no sé qué vaya a pasar ahí en ese cierre. Pero vámonos, vámonos. Empecemos. Pero yo primero me lo decía. Todos con sus audífonos puestos y viendo para allá, para allá, para allá, para allá. Pero, ok. Ok, la primera. Léamela. ¿Qué pasó? Hay que ponérselos. Te amo. Y la leemos. Ok. ¿Listo, Alita? Vámonos. Pedro, Pedro, Pablo, Pérez, Pereira. Pedro, Pablo, Pérez, Pereira. Pedro, Pablo, Pérez. Ajá. Vámonos. Pedro, Pablo, Pérez. Pedro, Pablo, Pérez. Pedro, Pablo, Pérez. Pedro, Pablo, Pérez. Ok. ¡Listo! ¡Vamos con la segunda! Ahí la está apuntando Gillo ¡Listo! ¡Pobre, pobre pintor portugués! ¡Pobre pintor portugués! ¡Ya casi, ya casi! ¡Vámonos! ¡Pobre pintor! ¿Qué? ¡Pobre pintor! ¡Pobre pintor! ¡Sí! ¡Sí! Pero ¿cómo estamos? ¡Pobre pintor! ¡Pintor! ¡Pobre pintor! ¡Pobre pintor! ¡Pobre pintor! ¡Pobre pintor! ¡Pobre pintor! ¡Pobre pintor! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pinta preciosos! ¡Pinta preciosos! Pinta Pinta precioso ¿Pero qué? Pinta la gallina ¿Qué? Pinta la gallina Pinta la gallina Pinta la gallina ¿Pintar gallina? ¿La gallina? Conozco la gallina Pintar gallina Pintar gallina Pintar gallina Que pinta la gallina Esta Vámonos Está muy duro Paisajes Por Paisajes por Paisajes Gallina Paisajes Pinta por Paisajes por Paisajes por El cielo por Pinta 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 Pinta el cielo por Pinta, pinta Hielo por Plata Poca, plata Baja por plata Poca, plata Poca, poquito Un poco de plata Un poco de plata Poco, poco Poco de plata Y ahora sí Poco de plata Poco de plata Poco, poco Poco, poco, plata Poco, plata Poco, plata Te amo Poco, poco, plata Ya casi, vámonos Para Poder Para, poder No, poder Poder Para, poder Para, poder Fuerza Por dentro Fuerte Por dentro No Deja de estar ligando de vidas Fuerte Por dentro Fuerte Por dentro Por dentro Fuerte Te amo No diré nada Pero habrán señales Pasar Caminando Pasar Por París Por París Pasar Por París 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 Por París Por el cielo Caminando Por el cielo Caminando por el cielo Por el cielo Caminando por el cielo Caminando por el cielo Ahora sí Caminando Por el cielo Caminando por el cielo Caminando por el cielo Vámonos Se acabó Hemos terminado Ay Dios Ustedes como creen que les fue Mal Yo quiero decir que la fuga de información Está ubicada en esta línea No les voy a decir donde todavía Gillo usted me puede ir leyendo por favor Cada una de las frases Ya se lo voy a leer La número uno dice Pedro Pablo Pérez Bueno Por ahí pasa Pedro Pablo Pérez Pereira Ah Ese no me llegó aquí Ese no me llegó hasta aquí Número dos Ese Pobre pintor Le faltó nada más pobre pintor portugués Ah bueno Bueno No me voy a ir Iban impecables Hasta que Pinta alas Pinta preciosos Pero se va a leer el intento Pinta preciosos Pinta preciosos Y puse pinta alas Después me decía que era pinta gallinas Sí porque desde aquí viene a la gallina Pero se hizo así Dice pinta Pinta gallinas Preciosos O sea yo nunca vi una gallina ahí pero todo bien Número cuatro Dice Pinta y me hace ¿Ya qué letra más legible? Lindísimo Pinta el cielo por Ajá Digamos pinta el cielo por Pero es paisajes por Ah Ahí me hicieron cielo Yo no sé Pinta alas Eso es lo que me hicieron a mí Ahí es donde quiero saber A ver Quiero saber qué pasó ahí Número cinco Polvo piedra Ah Eso me dijo Eso me dijo Eso me dijo Usted 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 no vengan a estarme echándome la culpa No, no, no Viene quedado desde aquí Desde aquí viene Poca plata Poca plata Número seis Poca plata bebé No Yo le dije poca plata Huellillo No, usted dijo Poquita, poquita plata Poquita ¿Sí? No, yo así No, no, no Seis Sí Seis ¿Y yo? Fuerte por dentro ¿Qué? Ay, está bueno que usted esté fuerte por dentro Pero dice para poder Fuerte por dentro me dijo Para poder Fuerte por dentro me dieron Ella dijo fuerte Por dentro Así me hizo Para que no vean que soy Que no soy tan bruto Número siete Poder Caminando por el cielo Debe ser bien bonito Pero es pasar por país Usted me dijo Caminando por el cielo Pasar por país Pasar por país Pasar por el cielo Pasar por el cielo Tengo una apelación Jafén me hacía Caminando Era que me leyeran los labios Dice así ¿Me puede leer toda la frase? A ver si tiene sentido Pedro Pablo Pérez Pobre pintor Pinta alas Pinta el cielo Por el polvo Piedra Muerte por dentro Caminando por el cielo Ahora lo que vendría siendo Lo que en realidad Tenía que sonar Pedro Pablo Pérez Pereira Pobre pintor portugués Pinta preciosos paisajes Por poca plata Para poder pasar por país Se hizo el intento Y eso es lo más importante Gracias por venir a jugar con nosotros Nosotros los llamamos otro día Como así Pinto Vamos por un corte comercial Ya venimos Yo quiero decir Este corazón Me lo pintó Gigi También quiere decir Vámonos a corte Corte A más de uno se le antojó este hueso ahí en la casa No estoy hablando de usted señor Ni de usted señora Estoy hablando de alguna de sus mascotas Que por cierto Cata que está con nosotros el día de hoy Nos viene a contar un poquito De cómo tenemos que estar preparados Si los vamos a llevar a algún viaje A algún lugar en especial Bienvenida Cata Gracias Qué bueno Qué bueno ¿Qué sería lo primero que hay que tomar en cuenta? Cata Bueno Esta es la lista que vamos a mencionar ahorita El objetivo es que complementen todo lo necesario para un viaje Entonces primero están los previajes Que uno es asegurarse que el lugar El destino donde vamos realmente es pet friendly Eso quiere decir que cubra con las condiciones para tener el animal O sea aquí estamos trabajando antes de sacar al animalito de la casa Ya estamos haciendo una prelista de las necesidades O asegurarnos de lo que va a pasar en este lugar Así es También muy importante entender que no todos los animales son aptos para cualquier ambiente Entonces saber que el lugar donde van a estar expuestos Es el animal capaz de sobrellevarlo Que no genere estrés, que no genere miedo, ningún tipo de ansiedad De hecho ahí está esa lista Usted puede tomar una fotografía Para que usted vaya aquí En esta clase magistral que tenemos el día de hoy ¿Qué más entonces? Otro dato que a veces se nos pasa por alto Es la seguridad y la comodidad del vehículo Por eso me traje este booster Porque se ve más que todo en perros pequeños Donde no deberíamos cargarlo con nosotros Sino buscar un lugar seguro Y cómodo para ellos Que durante el movimiento del carro Ellos estén bien El mercado ofrece cualquier cantidad Pero no significa que Cualquier es el indicado para mi mascota ¿Verdad? Exactamente O incluso que se yo Como yo tengo perro y gato Digo de ahí Es el mismo para todos No precisamente Exactamente Por eso el mercado ofrece diferentes estilos Si ojalá se apoyen con alguien Que un clínico O un especialista en este tema Porque para un perrito pequeño Poner solo el protector del carro No es lo ideal ¿Verdad? Él necesita apoyarse Durante los movimientos del carro Bueno Esas son cosas previas Que tenemos que tomar en cuenta A la hora de sacar a nuestras mascotas Ahora sí Nos vamos a llevar por ahí Hay cosas que son infaltables En este paseito Para llevarlos de una manera adecuada Exactamente No podemos olvidar Que parece mentira Pero a veces se nos va El agua El alimento Los tazones El repelente natural Que este lo que hago Es recomendar Aplicarlo antes Y durante el paseo Para protegerlos Aún más Este También algo muy importante Es este Los tazones Que sean lo más prácticos posibles Como este Como este De hecho Este es De silicón Súper práctico También es súper delgado Entonces lo podemos llevar En cualquier parte Ahí hasta Debajo del asiento Y una vez que ya Necesitamos que nuestra mascota Por ahí Pues hidrate Lo colocamos de esta manera Me parece muy práctico También ahora Aprovecharnos también Cata Que hoy el mercado Nos ofrece cosas prácticas También para Para poder llevarles lo necesario Exacto Otro de los puntos importantes Es el tema Del higiene Hay que llevar Toallitas húmedas Por aquello De que se ensució En alguna zona No tener que llegar A bañarlo O en zonas Donde ya el animal Si se ensució O sea En un barrial En la playa Si recomiendo Aplicar un baño Con un champú antipulgas Por aquello De que haya tenido Algún parásito externo Nos No lo llevemos a la casa Bueno Hay cosas que también Este Bueno no sé si es más adelante Pero eso son partes Lo que pasa es que le digo una cosa Si mi papá A eso se lo echa la sopa Mi papá ve esto Y se lo echa la sopa Vea 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 como se ve Mire 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 esto Mire Pues no hagas para la sopa Eso es para que ellos Por ahí pasen todo el rato Entretenidos Exacto Pero en ese caso Un hueso recreativo O algún juguete Es circunstancial Igual que la ropita La ropita se utiliza Si realmente hace frío Y el animal lo necesita Y lo que son los juguetes Y los huesos recreativos Son en paseos Donde el animal No va a poder experimentar No va a pasear No va a poder Desestresarse físicamente Entonces hay que entretenerlo Si vamos a ir a una caminata No es recomendable Porque la idea Es que el animal Disfrute Se libere Ajá Ajá Y pero por ejemplo Cuando son Que se yo Lo vamos a llevar A un viaje largo En el carro Como lo entretengo yo ahí Ok Ahí depende el animal Ojalá sepamos Que nuestro animal Tiene la capacidad De andar en un auto En un carro O si no También podemos utilizar Productos naturales Para que vayan más tranquilos Y si el viaje es muy largo Para parar Cada cierto tiempo Para ver si necesita Estirarse O hacer alguna De sus necesidades Aquí tengo una cosa Que se llaman Los olvidados O que seguimos En la categoría Vamos a ver Para ir en orden Ahorita Ahorita me van a decir Esto de los olvidados Que estaba viendo La categoría Vamos a ver Que es lo que sigue Ajá Algo que también Muy importante Es el collar Que tenga la plaquita De identificación O el GPS Ajá Que por favor No lo utilicen Como también Para agarrar la correa Sino que utilicen Un arnés Que sea lo más apropiado Para el animal Y una correa Que ojalá sea De 3 a 5 metros Para que tenga Una libertad controlada Si, si Una cosa es Como está diciendo usted Cata Es identificar al animal Tiene un dueño Tiene hasta un sensor Como estos Que ahora podemos Pues Ver en las redes sociales Perdón En una aplicación Y seguirlo A lo que es ya Lo que es necesario Para pasearlo Como tal Exacto Exacto Este, por eso Hago énfasis En que sean bien largas Para que sea una libertad Controlada Donde el animal disfrute Y siempre nosotros Tengamos el control Y ahora sí Esta categoría ¿Qué es eso De los olvidados? Bueno Es muy importante Esta categoría Y es que Ignoramos O de alguna manera No creemos Que a nuestro animal Le pueda pasar algo En casa O incluso en los paseos Y para eso Deberíamos tener Un botiquín ¿Qué sería lo básico Que podemos llevar En ese botiquín? Nosotros tenemos Que llevar Para problemas digestivos Para reacciones alérgicas Heridas Posibles intoxicaciones Entre otros Y otro punto Muy importante Que no toman en cuenta Es averiguar ¿Cuál es la clínica Cerca de donde van a estar Y sus horarios Por alguna eventualidad? Bueno, pues por ahí Me parece muy bien Todos estos consejos Para que ustedes por ahí Sigan chineando A esos animalitos De la casa Que ya son parte De nuestra familia Cata ¿Cuáles son tus contactos? También para que la gente Pueda visitarte Bueno, me pueden buscar En Instagram Como la doctora Catalina Barquero O al Whatsapp 8497-5181 De hecho Aprovecho para mencionar Que este domingo Vamos a sortear Un botiquín Entonces para los Que gusten participar En Instagram Están todos Para que se vayan De una vez entonces A las redes sociales Que están apareciendo En pantalla Venga Mari ¿Cómo es el huesito? ¿Cómo es la cosa Con el hueso Para la haría de carne? Yo digo que Papá se encuentra esto Lo va a echar a la sopa ¿Verdad? O sea Eso vea que Ay mi chihuahua Que se vería toda lenta Pero bueno Ustedes por ahí Ya vieron algunas Recomendaciones Muchísimas gracias A la doctora Gracias Mari Gracias Nosotros nos despedimos Y mañana No se puede perder El programa Tenemos cocina Juego Emprendedores Lo que usted necesita Para meterle mucha energía A las tardes En el mejor programa De las tardes Que buena tarde Tres Manito con manito Un, dos, tres Tres, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres